Jessica, querida, ahora sí, vamos a ver si podemos mejorar el tema de la comunicación. Con ese amarillo patito nos vamos a Rosario. Jessica, hay más. Muy buen día. Ahora sí, te veo y te escucho mejor. ¿Cómo estás? Ahora sí, te veo y te escucho mejor, Jessica, querida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Son días, son días y los días pasan volando. Perfecto. Jessica, estábamos hablando de si hay información de último momento del caso de Nicolás Nardín, el heredero justamente de la empresa Vicentín, teniendo en cuenta que el año pasado incluso Sergio Nardín había fallecido por causas naturales. ¿Es en principio una autodeterminación? ¿Está siendo confirmado por la justicia? Sí, se confirmó. Bueno, de hecho se lo encontró así, arrodillado en una especie de galería de su casa. Ella tenía 37 años, como decías vos, estaba en... Dicen que estaba en una crisis de separación con su mujer, estaba en un momento personal difícil. No tenía relación con la empresa, con Vicentín, en este caso, según confirmaron fuentes cercanas a la familia. Era ex directivo de la empresa, al día de hoy no tenía relación, y presidente de la terminal Puertos Rosario también. Todo indicaría que estaba muy deprimido, no tenía problemas económicos, bueno, más allá obviamente de los conocidos de la empresa, pero sí estaba en este problema familiar, según lo que se pudo saber por el momento. Bueno, se lo encontró ahí en una vivienda del campo Timbó, en un club de campo cercano a Timbúes, aquí en nuestra provincia, y dijeron esto, bueno, obviamente el joven se habría quitado la vida, es lo que se cree hasta que se termine lo contrario, por supuesto. Estaban realizándole la autopsia al cuerpo, ¿no? ¿No? Anoche, en el día de hoy. En principio va todo encaminado por eso, una depresión, por pleitos familiares, intrafamiliares, y bueno, vayas a ver qué otro problema social. Claro, claro. Yo digo, no tenía problemas económicos y no es que no llegaba a pagar el alquiler, ¿no? Claro. A eso es a lo que me refiero. Sí, queda claro. Precisamente. Queda claro. Bueno, claro. La empresa está atravesando, bueno, el momento económico que conocemos, ¿no? Está en concurso de acreedores todavía, nosotros les contábamos, hemos hablado con acreedores varias veces, no han recibido un solo peso, no hay miras de que se les pueda pagar, nadie les dijo nada, que les van a pagar lo que les deben, nadie se comunicó con ellos, hay muchos productores agropecuarios que han quebrado también después de entregarle maíz, trigo, bueno, entregarle cereales a la empresa y nunca obtuvieron su paga. La deuda, el año pasado, alcanzaba los 1.577 millones de dólares al tipo de cambio oficial de 63 pesos de ese año. Claro. No hay que sacar la cuenta ahora. Y a término oficial es un 40% más. Exactamente. Bueno, esa es la situación de la empresa por el momento y esta novedad que se dio a conocer ayer de este joven de 37 años es el hijo de Gustavo Nardelli que, bueno, se quitó la vida, aparentemente es un ex directivo de la empresa Vicentino. Bien, te voy a cambiar de tema, te llevo para el lado que preocupa mucho el tema, claro, de los monos. Lo detuvieron al autor del llamado telefónico, ¿no? Bueno, justamente, ¿qué pasó con esto? Realmente ha sido una determinación o una amenaza férrea, una bravuconada de un cualquiera. ¿Qué se sabe con la detención de quien realizó este llamado telefónico diciendo que iban a boletear a todos los fiscales si no liberaban a la banda de los monos? Bueno, por lo que se pudo saber, se detuvo, están detenidos una mujer de 38 años con su hijo de 17, 18 años. Ellos están detenidos. El chico es el que hizo la llamada al 911 amenazando. Bueno, había dicho, si no lo sueltan al guille, los matamos a todos los fiscales. Una amenaza que, como yo les contaba a ustedes, en algún lugar hasta podría ser tomada como chiste. Bueno, en Rosario no, sabemos que esas amenazas se cumplen y las vemos todos los días. De hecho, hoy hubo una nueva balacera en una zona que no está metida de lleno en los barrios. Los calles castellanos al 2800 no están en una zona tan alejada del centro, del microcentro de la ciudad. Bueno, ¿qué pasó? Se hizo todo un operativo, se reforzaron las fuerzas federales en la ciudad. Se dio, se logró detener a estas personas, a esta mujer y su hijo. Y aparentemente, según lo que dicen, habría sido una joda, una broma del chico que dijo, bueno, voy a llamar al 911 y voy a decir esto. En este contexto en el que se está llevando a cabo el juicio a los monos, como decían ustedes, en la ciudad de Rosario, y ya hemos visto las balaceras, ya hemos conocido los teléfonos fijos que tenía Guille Cantero en su celda también. Y toda esta situación que está viviendo la ciudad, nosotros decimos, en el medio de una guerra narco, con daños colaterales que es la gente común, que no tiene nada que ver, y que son las que están siendo rehenes de esta situación que se está viviendo. Es un joven de 19 años, o sea que quien hizo la llamada, no, no, digamos, es exacto. La edad no indica nada, cuántos soldaditos tenés también dentro de las bandas, vendedores de droga y demás. Claro, no es un chico, digamos, ¿no? No, es un mayor de edad, o sea, 19 años. 14, 15 años, no. Sabía bien lo que hacía, así mismo, si hubiera estado haciendo una broma, sabía perfectamente lo que hacía. Claro, es un mayor de edad. Bueno, no se me muera porque tiene que ir al Congreso, no se me muera porque usted tiene que ir al Congreso, no me renuncie, todo periodista santafesino, mediática santafesino, tiene un lugar reservado, la Cámara de Diputados, o, bueno, ahí tenemos las imágenes, por supuesto, de todo lo que fue la detención de este muchacho, ¿no? Este, toda famosa, IOU, famoso periodista. Yo la voto. Tiene un lugar en el Congreso, la voto a Jessica y más. Si ustedes me votan, voy derecho, entonces. Vamos al revés la pregunta, ¿hay alguna periodista o periodisto que se haya presentado para participar dentro de las distintas nóminas que no haya elegido por la gente para encabezar las listas? No, 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 no. Ganaron todos. Ganaron todos, sobre todo en Rosario, la lista de concejales quedó conformada por cinco periodistas, las cinco listas, la cabeza de esas listas son cinco periodistas, muy conocidos todos ellos, la gente ha votado claramente las caras visibles y las caras conocidas. Bueno, y a nivel Congreso se dio también el caso de Carolina Lozada que le sacó el lugar al ex ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pujaro, que viene del radicalismo, que estaba en la interna de Juntos por el Cambio y a Federico Angelini, que también se pensaban que la pelea iba a estar ahí entre ellos dos. Bueno, llegó Carolina Lozada, que ni siquiera vota en la ciudad de Rosario, vota en Buenos Aires, en Capital Federal, en Núñez, en Urquiza, por ahí vota. Bueno, ella ha ganado en este caso. Y a nivel ciudad también han ganado los periodistas. El que más votos sacó fue el delfín del intendente Pablo Hapkin por su propio partido, que se llama Creo, estamos hablando de Ciro Seiza, es un conductor de uno de los noticieros más vistos de la ciudad de Rosario. De 12 a 14. Exactamente, en Grupo Televisión Litoral. Histórico, histórico magazine noticiero del 3 de Rosario. Sí, señor. Bueno, él era el conductor al mediodía y se alejó de las cámaras para meterse de lleno en la pelea en el Palacio Vasallo y ha ganado en este caso. Y Miguel Tesandori, que era el deportista de también el antiguo 12 a 14, ¿también? Tal cual, él también ha sido otro de los que dio el batacazo dentro de los periodistas. Un histórico referente periodista aquí en la ciudad de Rosario, que sigue teniendo su programa los domingos. Igual se alejó también de la columna deportiva en de 12 a 14, pero también ganó su lugar y superó con comodidad el piso del 1,5 del padrón. Así que ahí está muy cómodo también. ¿Cuáles son los otros tres reconocidos? Bueno, está Lisandro Cava Torta, que en este caso por el frente de todos, de Canal 5 de Rosario, también allí estaba presente. Entre los que más votos sacaron, que se los repartieron allí. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Anita Martínez también, Ana Laura Martínez, también estuvo allí presente. Son los que dijeron sí en este caso. Y bueno, la gente votó esto, la gente vio las boletas y votó las caras conocidas. En este caso, no solo a nivel consejo, sino también a nivel provincial. Así que ustedes dicen que yo me voy ahora para allá. Sí, Jessica, por eso tenés que postularte. Vos te parás delante de la cámara y decís, estas son mis propuestas y más. Lo había pensado. Claro, el cierre está muy bueno. Vote Jessica y más. Claro, estas son mis propuestas y más. Y ahí lo cerrás. Bien, ¿eh? Y ahí lo cerramos. Acá tenés jefe de campaña. Ya lo tenés a Sergio, jefe de campaña. Listo. Beso grande, gracias. Gracias, chicos. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Muy bien, ¿eh? Jessica y más, entonces, nuestra querida amiga, corresponsal y colega desde la localidad de Rosario.